Viva México, viva América, mi sangre por ti Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí Soy de Guadalajara, mi madre de la barca, mi jefito de Ameca Si vos somos a secas, a mí no se me olvida mucho, pero me avergüenza Lo mismo de la pobreza, recordándolo a mi abuelo con tu aban Sus sombreros y sus guaraches, tomando su mezcal, su tequila, su tepache Siempre en vacaciones, ir al rancho, a la familia a visitar Vierde cacería y a veces a pescar, las bucarras en el disco bien doradas Y mi abuela en el metate, pues abierta sus torteadas Un tarro de atole, y asando unos celotes en el monte de otra trota Y de repente a galope, que el caballo se desboque Y las bocinas que reboten, que se vea representando nuestra tierra tan vigente Ranchera Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí Un 100% mexicano en calles de Guadalajara La perla tapatea donde radica la plebada De lado a lado que ande, hay cultura verdadera México, tres colores, represento mi bandera Mi raza azteca, mexicana y marihuana En la mine va contoreando bellas ramas Hoy con tequila, fiesta, mañana caguamas Se le va a tu querer, se le va a la derecha bala Hay esa boca con mi chica y otras locas Escucho rolas de mariachi y mi tropa La buena ropa, claro, es la pecutana Guaraches de tres hebras, gabanes y las decanas Catrinas culturales aquí en varios lugares Salto en los ranchos y no importan las edades No son casualidades, pues así es mi cultura Son los chocos competos que tienen papá y altura Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre, esteja, mi tortilla, viene del maíz México es el país, frijoles y nopales, sabes eso, es de aquí, sí México es su cultura, bandera mexicana, el lugar donde hay verdura Chapas y Guatemala, la raza se la juega, pues se va a la aventura Oaxaca, Veracruz, Tabasco con sus ruinas Hay muchos turistas, a la gente le fascina Son Chimilco, también Chichen Itza Cancún, Mazatlán y Vallarta con sus playas Se vienen las cabachas y dejan toda su raya Monterrey, la ciudad de las montañas, la cola del caballo El cerro de la silla, soy sureño de por vida Saludos pa' la raza que se encuentra en la torcida El cañón del sumidero, el de Dusla Gutiérrez El de Tupihuacán, Guanajuato y sus momias Celaya en la cajeta y el chorizo de Toluca Pancha Saigo y me llaman, entre se lo traigo bien tapado Yo en mi pinche nuca, mi respeto es pa' la raza Que esta rola pues te escuchan Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre es teca de tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, a veces eso es de aquí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre es teca de tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, a veces eso es de aquí A veces caniqueado por como es mi cultura México y sus fronteras rellenos de sol y luna Las aztecas, mixtecas, apoteca y tolteca Mariachis con trombones, clarinetes y trompetas En las pinches banquetas se están quemando los mayas Llegan los amnis y se pintan dos, tres rayas Llegan los apotecas, son toltecas y farreamos Aquí en dos, tres lados, México y sus estados Vivo por todos lados, mexicanos de Cora Somos de Guadalajara y llegamos ahora Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre es teca de tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, a veces eso es de aquí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre es teca de tortilla Viene del maíz, México es el país Frijoles y nopales, a veces eso es de aquí Sí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre esteca, mi tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y nopales sabes eso es de aquí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre esteca, mi tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y nopales sabes eso es de aquí A veces canicheado por como es mi cultura México y sus fronteras rellenos de sol y luna Las aztecas, mixtecas, apotecas y toltecas Mariachis con trocones, clarinetes y trompetas En las minches banquetas se están quemando los vallas Mientras llegan los ovnis y se pintan dos, tres rayas Llegan los apotecas, son toltecas y farreamos Aquí en dos, tres lados, México y sus estados México y por todos lados, mexicanos de Cora Somos de Guadalajara y llegamos ahora Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre esteca, mi tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y nopales sabes eso es de aquí Soy un mexicano que representa su cultura y su raíz Mi sangre esteca, mi tortilla viene del maíz México es el país, frijoles y nopales sabes eso es de aquí Viva México, viva, viva América, viva, mi sangre por ti Lö�, viva...